El que me resta autoridad moral, ser concejal de este ayuntamiento, elegida por los madrileños con el mayor número de votos. Sí, me debe llevar a la tumba según la sexta, o es la secta la que lo dice ya. ¿A dónde me debe llevar el asumir la responsabilidad política? ¿A dónde cree la secta que me tiene que llevar? Me parece fenomenal, oiga, y yo contestando a sus múltiples preguntas, acudiendo a sus programas y a lo que usted quiera, pero deme usted también la libertad de expresión. ¿Qué quiere la secta? ¿Que yo me vaya a la tumba? Claro que lo quiere, pero no se atreve a decirlo. ¿Y el viernes pasado decía que solamente dos de todos los cargos que habían tenido? ¿Qué pasó del viernes pasado también? Las cosas que se le atribuían en las noticias escasas que hemos tenido parecían referirse a su etapa como alcalde de Valdemoro y a su etapa cuando yo ya hace cinco años lo cesé, con posterioridad al año 2011. Como las informaciones de los últimos días parecen apuntar a cuestiones relativas a la etapa en que él era secretario general del Partido Popular, y como yo soy la única responsable por haberlo propuesto al Comité Ejecutivo de que Francisco Granados fuera el secretario general del partido, esa es la razón por la que, sin que me conste en absoluto la financiación irregular del Partido Popular de Madrid, pero sí me consta que está puesto en entredicho porque esas informaciones que no están confirmadas, que no han sido suficientemente calibradas, que no son un dogma de fe, pero que están ahí y que salen de un sumario judicial, y sobre todo que hay un juez que le mantiene a este señor en la cárcel prisión provisional e incomunicada durante mucho tiempo. A ver, ahora, ¿qué? A ver, a ver, no, vamos a ver, ¿quiere usted que empecemos por el principio? Lucía Figar, tengo absoluta y total confianza en Lucía Figar. Benjamín fue en la lista de diputados antes de que yo... 17, Esperanza Aguirre insultando a la Sexta, una actitud escasamente democrática, no le gustan las preguntas, no le gusta la verdad, porque ella nombró a Granados, ella nombró a González, a López Viejo, a Benjamín Martín Vasco, y hay un montón más. No solo son dos ranas los batracios de Esperanza Aguirre, insulta a la Sexta permanentemente. Ella prefiere mamporreros mediáticos. Pues nosotros vamos a preguntar, y si le gusta, bien, y si no, nos da igual. Miedo no tenemos ninguno, aunque luego llame a sus mamporreros para que nos ataquen. Cristina Pardo, un titular. Dos, el trato hacia los periodistas me parece más que británico propio de Donald Trump, y el segundo, una de las claves, no le consta que el PP ha tenido financiación irregular y en cambio admite que no ha llamado en ningún momento a su exgerente para preguntarle, oye, ¿qué pasa, qué está pasando, qué dice el juez? Y eso no me cuadra, me parece ilógico y me huele a chamusquina. Pablo Montesinos. A ver, vaya por delante que yo creo que Esperanza Aguirre no debe de criticar a los medios de comunicación y tiene que ser respetuoso con todos los medios de comunicación y con todos los periodistas, que ya nos cuesta a los periodistas ir a determinadas ruedas de prensa y hacer determinadas preguntas. Por lo cual, vaya por delante, insisto, el respeto a los medios de comunicación, incluido a este canal, y lo digo claramente. Dicho esto, yo me quedo con la frase de Esperanza Aguirre de que a mí por corrupción no me van a imputar. Yo he visto a Esperanza Aguirre muy segura de que no le va a afectar ninguna trama de corrupción. Así que, bueno, pues yo me quedo con su palabra y yo creo que su palabra hay que ponerla en valor y es importante. Dice, no me van a imputar por corrupción. No, pero si estamos hablando de responsabilidad política, si ya lo dijo muy bien ayer, por responsabilidad política. No puede seguir donde está, no tiene autoridad moral para nada ni para criticar a Rejón, que ayer se equivocó y confundió a Reagan con Nixon, o porque Rita Maeste hizo un día una protesta porque no consideraba adecuado que en una universidad pública hubiera una capilla. No es lo mismo que tener a sinvergüenzas a tu lado, a tus manos derechas e izquierdas llevándoselo crudo. No es lo mismo. Esto no es la sexta. Esto es la sexta. Lo que pasa es que Esperanza está acostumbrada a los pelotas. Y aquí no le vamos a hacer la pelota nunca. Le guste o no le guste. Miedo ninguno, Esperancita. Ignacio, José Luis. Es un cinismo absoluto. Es un cinismo absoluto que presuma de transparencia e independencia cuando es tan transparente que ocultó durante semanas a su propio partido y a la dirección, para arriba y para abajo, que le acaba de emitir el número dos del partido. Eso que cuenta de la carta es una vergüenza. Llegó al punto de que en una junta regional del PP mintió al resto diciendo que no había venido Ignacio González porque estaba de vacaciones o estaba de viaje fuera. José Luis. Dos cosas muy rápidas. Miente, miente y miente. Rapidez en la justicia, pero si tuvo el juez que echar al Partido Popular del juicio, porque metía palos en las ruedas. Dice que ha ganado todo. Claro, dopada, con Fundescan, con Gürtel, ahora con Púnica. ¿Cómo no vas a ganar? Los raros que no hubieras ganado. Hombre, yo creo que ganó por sus... Dos y veinte. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida y además vamos a charlar con el diputado en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, César Zafra. La corraló, la dejó tocada el viernes en el interrogatorio. Vamos a hablar con él enseguida. Esperanza, no es muy británico, no es muy democrático insultar un medio de comunicación que te hace preguntas sobre los sinvergüenzas que tú nombraste. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!